Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo un batiburrillo de cosas. Algunas más importantes que otras, o son más interesantes. Turpial es muy efectivo para el Twitter, pero el silbidito me está volviendo más jara. Vamos a empezar por la menos importante y más estética, que es un tema de iconos. Unos temas de iconos que han salido nuevos en NoseLab. Os los voy a enseñar. Os abro Nautilus para que veáis cómo van cambiando los iconos. Se llama FS, el grupo, y tiene varias variedades. Esta es una. Veis que cambia bastante. Otra variedad. Otra variedad. Otra variedad. FS Icons Humanity Style. Este es Oxígeno Style. FS. Todo es el tema de iconos se llama FS. Y FS Ubuntu Mono Like Style. Pues es el tema FS, para los que os guste customizar. Lo he cambiado con Unity Tweak Tool. Y os voy a indicar cómo se instala. Aquí tengo los repositorios. Ah, os quería comentar una cosa. Es conveniente, para los que no lo sepáis, crear una carpeta, bien en el modo gráfico, o, mediante el terminal, con este comando, mkdir, virgulilla, barra, punto, icons. Otra, es una carpeta oculta, para guardar ahí nuestros temas de iconos, no tener que irnos a los archivos del sistema. Luego, otro con, otra, punto, temes, para los temas. Y es interesante tenerlos ahí acumulados, en vez de guardarlos en, en los archivos del sistema, que tendríamos que irnos a usr.sare.icons, o temes. Bueno, ¿cómo se instala este tema de FS e icons? Pues con estos tres repositorios, con estos tres comandos. sudo add apt repository ppa noslab, barra icons2, es de noslab, como siempre, que es la página reina de las customizaciones. sudo apt get update, sudo apt get install FS e icons. Luego venía otro tema de iconos, pero lo he probado y no ha funcionado. No me los ha instalado, así que pasamos de él. Bueno, esta es la primera cuestión que os quería comentar, además de, de la creación de la carpeta oculta de iconos y temas, que sería nuestra carpeta personal. Si le damos a mostrar archivos ocultos o control H, que hace lo mismo, pues como veis, nos crea aquí la carpeta icons. Icons. Y ahí, pues vamos guardando los temas de iconos. Veis, ahí se han guardado todos los DFS que acabamos de instalar. Y los tenemos más a mano. Y luego crear otra carpeta, .temes Que yo no la tengo creada. Es que he reinstalado Ubuntu porque quería hacer unas modificaciones. No por nada en especial. Sino porque quería hacer unas modificaciones en las particiones. Y he reinstalado Ubuntu y lo tengo un poco todavía en cuadro. Bueno, ahora os quería comentar dos detalles. Primero. ¿Cómo hacer para que en cualquier carpeta en el modo gráfico estemos donde estemos pinchando con el clic derecho nos la pueda abrir en un terminal? Nos salga la opción de abrir en un terminal. Como veis A ver, que se me ha puesto esto morado. Es que se me ha abierto se me ha abierto el terminal precisamente. Lo que os voy a enseñar. En una carpeta pincho con el derecho a ver si puedo. Pincho con el derecho y entre... Es que me ha abierto me abre el terminal cuando pincho con el derecho a ver en cualquier carpeta a ver si lo podemos haber maximizado pincho con el derecho y veis entre las opciones puedo abrir la carpeta en un terminal. esté en la carpeta que esté. Pues esta opción se añade al menú contextual ya estábamos con el Twitter. Mediante esta orden ejecutamos esto en un terminal sudo apt-get install nautilus open terminal y una vez reiniciado nautilus ya nos saldrá esa opción de poder abrir cualquier carpeta en un terminal lo cual es curioso porque así no tenemos que estar navegando y nos abre directamente el terminal en un directorio en concreto. Y otra herramienta que también creo que es útil es crear un script para hacer sudo nautilus que como sabréis es para abrir en el modo gráfico las carpetas en modo root pues yo tengo un script que ahora os digo como se hace que si pincháis en cualquier carpeta del equipo por ejemplo nos vamos a las carpetas del equipo pinchamos en usr con el derecho nos sale una opción que pone script le doy a sudo nautilus que es un script muy sencillito que he creado yo y me abre sudo nautilus me hace me abre mi carpeta personal en modo root para poder ejecutar acciones en modo root como se crea este script pues este script tenemos que crearlo en nuestra carpeta personal mostramos archivos ocultos con control h o con la opción que viene aquí en la rueda no aquí en la flecha mostrar archivos ocultos nos vamos a la carpeta local punto local que está oculta share application no perdón share nautilus script entonces cualquier script que escribamos aquí nos va a salir luego en el menú contextual al pinchar sobre el botón derecho sobre cualquier carpeta o archivo veis que sale ahí scripts y saldrán los scripts que tengamos creados en esta carpeta en concreto entonces yo he creado una carpeta un archivo sin ningún tipo de extensión simplemente con la orden gksudo nautilus luego le damos propiedades de ejecución le damos permiso para que se pueda permitir ejecutar archivo como un programa y ya simplemente con eso en cualquier carpeta en cualquier carpeta en cualquier documento si pinchamos con el derecho nos sale la opción script sub donautilus y hacemos sub donautilus sin tener que abrir un terminal y ya podemos maniobrar en modo route en modo gráfico bueno pues ha sido un vídeo completito un saludo y hasta el próximo vídeo amigos look ues son son le damos claramente él Imm quick me oh y vamos a